Y bienvenidos a Montuto Para el día de hoy les traigo esta papelera Esta canequita de basura Con uno de los personajes de Planta vs Zombies De Gardevoir Friend 2 Para lo cual voy a utilizar un botecito Como este plástico La tapa la vamos a usar pero hay que acondicionarla Primero vamos a utilizar lo que es Media esfera de icopor Vamos a utilizar porcelana y clon Vamos a utilizar también pintura y laca en spray Pero hay que tener en cuenta que sea para pintar Plástico Cuando vayan a comprar la esfera de icopor Para que verifiquen las medidas y que haces realmente con la tapa Y con la ayuda de un bisturí vamos a cortar Lo que es todo este borde Y si eres menor de edad te recomiendo pedir ayuda A un adulto más bien para hacer este recorte Ya que puede ser un poquito peligroso Y más que lo estamos recortando al aire libre Sin una base ni nada Y de la tapa esto es lo que realmente vamos a tener que utilizar Este arito Y con esto solucionamos el problema del diseño de la tapa Bueno aquí se nos presenta otro problema Es que el icopor es muy bajito Necesitamos darle más volumen Me tocó agregarle un pedazo de icopor Y pues con el bisturí vamos a darle la forma Que nos quede más ovaladita Y de esta manera le vamos dando mucho más altura Porque si la hubiéramos dejado así No nos hubiera dado la forma Entonces realmente toca darle más volumen Y aquí tenemos lo que son dos libras de porcelana y cron Que son los que vamos a necesitar realmente Para poder cubrir toda esta tapa Luego darle la forma lo que vamos a hacer Es coger el aro que recortamos De la canica plástica Y la vamos a herir Para que ella se vaya pegando de una vez Y luego lo vamos a dejar secar Unas dos horas en el ventilador Y creo una capa superficial de endurecimiento Para luego con un palillo O una herramientica como esta Podamos hacer el recorte de la boca Y después de haber retirado lo que marcamos Vamos a emparejar los bordes Y vamos a hacer lo mismo con el icopor Vamos a quitar lo que es este pedazo Bueno y ya de esta manera Aquí ya tenemos lo que es la boca De nuestra planta carnívora Pero antes de eso Lo primero que voy a hacer Es utilizar En este caso utilicé lo que es porcelánico en gris Para cubrir este borde del plástico Y por dentro pues también vamos a cubrir Lo que es el icopor Y aprovechando que esta fresco Vamos a colocar lo que son los colmillitos También vamos a ponerle lo que son pequitas De varios tamaños Unas más grandes que otras Y las tres aleticas que tiene sobre la cabeza Y para que no nos quede así Vamos a sacar unas tiritas Para cubrir las tres aleticas Y con esto terminamos ya de hacer lo que es la parte de la cabeza O vale tener que dejarlo secar Para aplicarle laca transparente Mientras tanto vamos a aplicar lo que es el baldecito Y después de dar secado Vamos a hacerle unas manchitas también con porcelánico Haciéndolo como si fueran unas pequitas Como hicimos con la cabeza Ahora le vamos a dar un efecto mucho más rústico Para eso vamos a utilizar una espuma Y pintura en vinilo Y le vamos a aplicar de esta manera con la espuma Entonces eso nos va a ayudar A que quede un poquito más rústica Que quede más manchadita la caneca Y cuando seque Ahí si le aplicamos lo que es la laca Bueno acá lo que hice con la cabeza fue empapelarla Y dejar solamente el bordecito Para poderlo pintar Y lo mismo hice con la cola de la caneca La empapelé también Y le dejé un bordecito Recuerden que eso hay que dejarlo totalmente libre Para poderla cerrar ¡Listo! Así queda nuestra papelera Para que la puedas poner en el escritorio O si te gusta en el sofá Para que no estés comiendo No hagas ningún desorden Si es todo No olvides suscribirte Regalarme un like Si te gustó este video Y nos vemos la próxima